Transición a la vida universitaria, así se llama el proyecto de acompañamiento virtual y gratuito que la Universidad de Costa Rica está ofreciendo a estudiantes que ya finalizaron la secundaria el año anterior, independientemente si desean ingresar a la universidad este año. Una vez que se ha generado el enlace entre el Ministerio de Educación y también la Facultad de Educación, comenzamos el trabajo de coordinación para identificar curricularmente las áreas en las que se puede aportar y también los medios y las posibilidades con los que se cuenta desde la universidad, en concreto desde la facultad. Para ello se diseña entonces un programa de transición a la vida universitaria que lejos de ser un programa formativo de nivelación, en realidad lo que consiste es en un programa que busca desarrollar competencias y habilidades para que el estudiantado que ha ingresado de la educación secundaria durante el año 2020, pues entonces pueda enrumbarse de una mejor manera o con más precisión en ese camino que es el inicio de la educación superior. El programa está dividido en diversos módulos interactivos. El o la estudiante que se inscribió a esta iniciativa podrá reforzar conocimientos específicos de su interés. Y lo que decidimos fue una oferta de seis módulos de autogestión, o sea el estudiante gestiona su propio aprendizaje en el módulo y nosotros solamente hacemos un seguimiento mediante fotos. Estos seis módulos abarcan desde reacción y comprensión lectora, razonamiento matemático, pensamiento científico, pensamiento crítico a través de la filosofía y los estudios sociales y estrategias para favorecer el éxito académico en la universidad. Además, este proyecto cuenta con espacios para que el estudiantado pueda realizar sus consultas y recibir apoyo por parte de estudiantes de TCU y estudiantes de formación docente quienes colaboran con esta iniciativa. El trabajo con estos módulos y los estudiantes se hace un seguimiento a través de foros y entonces en estos foros como ya se platicó en estos momentos estamos atendiendo a una población cercana a los cinco mil estudiantes. Entonces también hubo una unión entre las diferentes TCU de la universidad. Está el TC089 que es el TCU que tiene la escuela de formación docente y entonces a partir de ese TCU se coordinó con otros TCUs de la escuela de orientación, de ciencias sociales, de escuelas de movimiento, por mencionar algunos. Entonces tenemos 135 estudiantes de TCU apoyando en el seguimiento de estos foros. El desarrollo de actividades en los módulos virtuales está disponible desde el 4 de enero y hasta el 8 de marzo. Además, se plantea brindar un certificado a quienes completen todos los módulos. ¡Gracias por ver el video!